Bueno, continuamos conversando con Sobella Mejía Muchos comentarios aquí en las redes, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, Darwin Escalona Señora, ¿se puede hacer trampa en el CNE? Ya abordamos ese tema, pero ya tú explicaste, ¿no? No, ya lo abordamos, si están los testigos y están todas las actividades allí, no es factible Puede ser automatizado, puede ser manual Bueno, es que no tengo la llave, pero estamos buscándola Alexis La Paz Ortega Señora, ¿usted no cree que si los políticos de la oposición venezolana, incluidos su esposo, se dedicaran a trabajar por el país y no a seguir compilando o tratando de hacerse el poder de manera fáctica o por vías poco constitucionales? No, nosotros estamos... es público y notorio la actividad de nosotros, incluso no solamente como acción democrática sino nuestra trayectoria por el derecho, la defensa de la parte electoral, democrática y constitucional, no hay duda Bolívar divisa nuevamente Señora Sobella, ¿qué opinión puede dar usted del por qué está preso el diputado Zambrano y no Guaidó, quien es el líder del 30 de abril? Mira, eso no lo puedo responder, pero hay algo que es importante en este momento Entonces no tenemos privado de libertad a Ega Zambrano Estamos solicitando como familia, sus hijas, incluso nosotros, que se le cumpla el debido proceso Se le respeten sus derechos humanos que han sido violados sistemáticamente desde el momento de su detención hasta la fecha Incluso la inmunidad parlamentaria, el hecho del tribunal que por lo menos es la causa que ahora le establezcan la fecha de la audiencia preliminar Y un tema que nosotros vamos a insistir, y Zambrano lo insiste y quiero ser vocera del tema Que es la libertad del chofer y los tres señores que lo acompañaban, que son funcionarios de la Asamblea Nacional Que también tienen cuatro meses privados de libertad Nosotros les brindamos apoyo, pero ellos no lo tendrían porque están privados de libertad Y yo creo que es necesario que los que nos están escuchando activen esos mecanismos Nosotros hemos visitado todos los organismos del Estado, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo O sea, nosotros hemos acudido a todos los mecanismos que tenemos que acudir que están en la Constitución Porque son las instituciones que están allí y que activen esos procesos de manera tal Que nosotros podamos empezar, por lo menos el caso de los muchachos, que se hagan en libertad No cualquiera hace una huelga de hambre pedir no su libertad sino la de otros Y yo creo que ese fue un llamado bastante importante que yo creo que hay que tomarlo en consideración El día que se llevan preso de Garzambrano se llevaron también, por supuesto hubo el episodio de la grúa, todo eso Claro ¿La camioneta ustedes la tienen o la tienen todavía en el tribunal? No, todavía está bajo la responsabilidad de la Fiscalía, ese proceso se está tramitando Darwin Escalona, buenas tardes, el asunto no es de testigo, el problema es que cada día la oposición no logra unir a los votantes Por sus locuras, por errores y no supieron aprovechar la victoria de la Asamblea Nacional Tenían todo para hacer las cosas bien pero, bueno, dice que a LUP la regó, dice aquí Darwin Escalona Yo creo que lo más importante en este momento es recuperar la confianza en el ejercicio Que tenemos, la fuerza que tienen los ciudadanos Y los ciudadanos tenemos que organizarnos Yo apuesto a la paz, o sea, renunciar a la paz es guerra y yo a la guerra no voy a apostar Yo no me voy de Venezuela y nosotros nos vamos como no se fue tampoco Zambrano Zambrano está en Venezuela y se quedó en Venezuela Se quedó en Venezuela porque no tiene nada que temer, es un hombre público Es un hombre de verdad comprometido con el país Y nosotros pertenecemos a una unión política que, bueno, repito, mañana cumple 78 años de edad Vamos a tener un brindis en la Casa Calván de Espera en el Paraíso Pero en Lara, vamos a tener nuestro brindis en la Pochocha al mediodía ¿Tú vas a estar allá o aquí? No, yo me voy de aquí para Lara, esta noche tenemos la cena blanca Y luego mañana tenemos la ofrenda, la misa ¿Y la cena blanca es puro arroz o hay otras cosas? No, chico, tú superas que nosotros, nosotros hacemos incluso Digo, ¿cómo es cena blanca? ¿Qué cosa por...? Bueno, porque son democráticas, incluso realizamos la romería Ajá, pregunta por aquí Aníbal Gómez que si habrá romería blanca el domingo En el Estado de Lara hacemos una romería, nunca la hemos dado a realizar Y atendemos más de 2 o 3 mil personas, ojo, gratis O sea, en el buen sentido de que se hace una, de todos los municipios Se hace con la colaboración de todos los compañeros, todos los compañeros Y, bueno, ya tenemos muchos años realizando esa actividad También tenemos para el día 28, 29 de agosto, perdón, de septiembre Una caminata que nosotros realizamos que se llama 10K En conmemoración, sobre todo en honor a los presos políticos Que siempre hemos llevado esa tarea Y la vamos a realizar la caminata Que es muy famosa en el Estado de Lara, esa caminata, por cierto 10K Por cierto, ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que el año que viene Se deben realizar las elecciones parlamentarias? Bueno, la constitución establece el periodo constitucional que se vence el año que viene Porque hasta el 5 de enero de 2021 le correspondería la nueva Asamblea Nacional Están allí los mecanismos Yo creo que tendríamos, aquí viene un problema, hay un problema político Primero, Vladimir, reconocer las instituciones políticas Por lo menos en el caso de nosotros fuimos a validar dos oportunidades Y fuimos anulados por criterios que no están establecidos Ni en la constitución ni en las leyes Entonces yo creo que hay que empezar por regresar la institucionalidad Y bueno, yo creo que hay que activar mecanismos que están en la constitución El Consejo Nacional Electoral, tú sabes que fue elevado a poder electoral Precisamente para garantizar el derecho del rol protagónico de los ciudadanos Y la constitución también establece que los ciudadanos tienen el derecho de constituirse Están en agrupaciones de organizaciones políticas Porque eso es parte de las instituciones que nosotros tenemos que defender Que se tienen en democracia y que cuando las perdemos Normalmente son en gobiernos que no comulgan con democracia Y eso hay que recuperarlo Nosotros tenemos que tener instituciones sólidas Y que tenemos que responderle por supuesto a los ciudadanos Nuestra vocación de servicio es resolver la grave crisis política, económica y social Que está viviendo el país Y esto nos afecta a todos por igual Y yo creo que una Venezuela del desarrollo Una Venezuela de la movilidad social La del reconocimiento del otro La Venezuela en la que yo me formé con sus errores Pero yo me formé en una Venezuela Yo vengo de una madre analfabeta Y mi madre pudo sacar a sus hijos adelante Entonces esa movilidad social Que lo dije al principio del programa Que todos necesitamos Y tenemos que apostar a la paz Tenemos que apostar a unos temas Yo particularmente Con respeto a los radicalismos Pero indiscutiblemente La palabra que tiene La fuerza que tiene la palabra Que tiene el ejercicio de los ciudadanos Organizados Es válido Y nuestra historiación democrática Nos la hizo con la generación del 28 Ahora en esas elecciones Que se convoquen para el año que viene La oposición debe participar Bueno tú tienes Es la asamblea nacional Yo me imagino que hay que participar O sea con las condiciones Bueno aquí están los partidos políticos Tiene que haber el acuerdo Tiene que haber El tema del consejo nacional electoral O sea los temas que están en la mesa Porque no hay ningún secreto Los temas que están ahorita en la mesa Pero están allí Constitucionalmente Existe la figura Y se vence el periodo constitucional Y se la convocan O sea Tiene que hacer todo lo necesario Para que participe Ese cuerpo electoral Porque es la manifestación de voluntad De un pueblo Que se tiene que ver reflejada allí Que incluso Que parte de los parlamentarios Como el caso de Gazambano Que es un diputado por voto lista Cuando tú atentas Incluso el foro parlamentario La inmunidad parlamentaria Tú no estás atentando contra el individuo Tú estás atentando contra un pueblo Que tomó una decisión De escoger unos ciudadanos Que estén en una representación En la asamblea nacional Que tiene una serie de mecanismos Que se tienen que activar Porque lamentablemente Esta asamblea No ha podido Activarse los mecanismos Tal cual como están establecidos En nuestro ordenamiento jurídico Vamos a hacer una pausa Aquí dice Ciudadaro Jaime Señor Ciega Zambrano Tomó esa decisión De figurar al lado De Leopoldo López De Juan Guido El día del golpe anunciado Y eso le pasó por asistido Donde no fue llamado Dice Señor Nelson Martínez Dice por aquí Señor Vladimir Si no fuese Por lo que lo conocemos Y por lo que vivió su familia Y su papá en la cuarta Con Adeyco Pei Diría que es Adeco ¿Qué diferencia A cómo trata A la oposición Diciéndome Adeco ¿Usted cree que me va a ofender? Yo nunca he sido Adeco Y no tengo plan De ser Adeco Si en algún partido Milito en los Leones del Caracas Vamos a la pausa Ya venimos Para mí es una honra Y me siento muy orgullosa Tapat доступ agree con la ofender Sonido snow María Pero tú Tenemos la carretera Hay Tuna 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 Gracias por ver el video.